¡Vamos ahí! Cholita, te traí cero un voto cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada No quisiera nunca, Cholita, te comas de padre Ese cariño que no tiene nunca, se te acabe Y ahora, no era el abuelo, ahí Y ahora, la botella, mamá, para mis penas Señor, lloro, mi mala suerte, no debí conocerte ¡Oh! ¡Qué sabor, qué sabor! Para ti, por ti, por suerte, suerte, no debí conocerte Y el amor de tu vida, начала de Chico Torres Una amiga Carlita, ayer y mi chico cariño Eso, eso, dale, dale, toma, 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 toma Muy bueno que Dios te dio, te regaló en obsesión Muy bueno que Dios te dio, te regaló en obsesión Y muy bueno que Dios te dio, te regaló en obsesión Y no es lo que Dios te dio, te regalo, yo soy yo Pero como extraño, como extraño a esa mujer Que un día se robó mi corazón Purece como triste porque no puedo culpar Las penas que llevo dentro de mí Pero como extraño a esa mujer Pero como extraño, como extraño a esa mujer Que un día se robó mi corazón Purece como triste porque no puedo culpar Las penas que llevo dentro de mí Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo Pichito ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Legare la rosadita! ¡Rosadita! ¡Ya está bailando, ya está bailando! ¡Galme! ¡Galme! Llámame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Espérame en amor, espérame en amor Tu orgullo no es que te venga hacia atrás Llámame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Yo no sé que has llorado por ti ¿Y quién es? ¿Por qué? Te veo el fila de ayer junto a ti ¿Y cómo lo haces? ¡Disfrútalo, disfrútalo! ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor, por qué? Me engañaste ¿Por qué, mi amor, por qué? No he podido olvidarme ¿Por qué, mi amor, por qué? Te manchaste ¿Por qué, mi amor, por qué? No he podido olvidarme ¿Por qué, mi amor, por qué, mi amor, por qué? Sigue tomando su rica, cervecita Salud, salud Porque hoy se toma y se ve El cumpleaños para el chiquitito Feliz cumpleaños para ti, con cariño Haya producciones Firmando toditito No se pierde nada Haya producciones Che. Soló ¿Qué sabor? Su aso Vienes morisa, salud, salud Tomando Oye Véselo, véselo ¿Qué sabor? Vamos a seguir tomando Ahora ya es muy tarde Me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo Lo tiene otra mujer Ella tiene de cariño Con el tiempo tuve soporte a usted Ahora sigue el camino que lo viste a usted Ella tiene de cariño Con el tiempo tuve soporte a usted Ahora sigue el camino que lo viste a usted ¡Pichito! ¡Satanita, las buenas! ¡Esa la tiene de ser humano! ¡La China Paola! ¡Esa China Paola! ¡Nayeli! ¡Mueve, Nayeli, mueve, lo mueve! ¡Nayeli! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! Sigue tu camino Sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino Sigue tu camino Vete y déjame Ahora ya es muy tarde que me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo, no digo no pa' por qué Y de ti llena de cariño, tuve el tiempo tú, estópeame Ahora sí es el camino que dejaste tú Y de ti llena de cariño, tuve el tiempo tú, estópeame Ahora sí es el camino que dejaste tú Y otra vez ¡Vamos, gata! Sigue tu camino, sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino Ven y déjame de ti Ahí, ahí, eso ¡Gózalo, paréntesis contigo! ¡Santa Cruz! ¡Bichito! ¡La gente de Atahuaia! ¡Gózalo, gózalo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Adiós, producciones! ¡Muy, muy, muy! ¡Adiós, producciones! ¡Muchísimas gracias!